¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está No, 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 que me he caído Y me volví a caer Badgar, ¿qué haces? Ah Ah, que no tengo la R cargada Vale, ok, bien Yo aquí intentando activarla Y es que no lo tengo Antes de que me tiren más objetos Vale Ahora sí, ahora no te escapas Vale, falta ¿Dónde falta una? Aquí Creo que ya está, ¿no? ¿O aún hay más? ¿Qué aún hay más? Ok, vale No me queda muy claro Vamos a ver Por aquí dice que hay otra Allí arriba Espérate Aquí hay otra Que escucha el tic-tac Ahí está Vamos a ver Arriba del todo Estaría guay Poder cambiar el personaje Mientras juegas Vale Ya lo he visto Anda Ya te ayudo yo No Que me caigo Me caigo Me caigo Por favor Quería ver si con eso podía saltar Pero no Bueno Pues nada Dar la vuelta entera A ver Otra vez Esa no la había quitado antes Juraría que la había desactivado Ah, no Que fui a por los Enemigos primero Vale, vale, vale No ¿Se han vuelto a activar por la cara? ¿Qué quería hacer? Oh, por favor ¿Qué quería hacer en la ulti? Qué cruz Ibas a ganar aquí Sin pegar a nadie Vamos a ver Pesada ¡No, no, 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 no! ¡Te odio! A ver si puedo subir por aquí Ah, te odio mil Te odio mil No me deja Oh, por favor ¡Qué cruz! Me quedan cuatro minutos, ¿sabes? No, por aquí no puedo subir A lo mejor por aquí Vamos a ver No, por aquí tampoco Nada, tengo que subir por aquí Sí o sí Pues nada Dar la vuelta otra vez Pesada que soy Leñe No te caigas No te caigas A ver Vamos Uf Ha costado Solo queda una Solo una Solo una Solo una Por cierto Solo te queda un minuto Para sacer la ultima bomba ¿Qué? ¿Por qué? En serio Un minutito más ¡Ja, ja, ja! En serio Venga ya Tengo que darme prisa Ay, ¿dónde está la ultima bomba? No me tiréis No me tiréis Me enfado Por fin Le ha costado Vaya fotazo Vale Madre mía Los Botiboyns Eso tendrían que haber funcionado Y tirarme hacia arriba Pero es que no Me han hecho más daño Que otra cosa Ay ¿Qué vamos a hacer, chicos? Entre que no nos dejan Usar los otros personajes Y demás Enemigo común ¿Habéis visto eso? Es un milagro Bien hecho Ahora dámelo No se lo voy a dar a nadie Ya te lo dije Lo compré yo Para mí misma Pero no habrías Desacido de las bombas Si me ayuda Y tampoco habría bombas Si no fuera por ti ¡Otra vez! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Ja, ja, ja! Voy a recuperar ese cómic Antes que la abra a Frobel ¡Ah! Harley Quinn se nos ha adelantado Y esperemos a ver qué hace Harley Quinn tiene un martillo enorme Y puede lanzar proyectiles Y se potencia ¿Qué estará tramando? Zapatillas altas blancas ¡Que somos Harley Quinn! ¡Somos Harley Quinn! Potenciate ¡Oh, oh, oh! Villanas Prepárate Pues... ¿Tenemos ropa? Ah, bueno No tenemos más cosas Porque nos demos eso Vale Traje de villana Poderes Vale Vamos a ponerle Esta Vale Ataca usando la pistola de broma Sí, parece un juguete Pero... De la pistola puede salir Un petardo que aturda al enemigo Fuego o corazones que te curan Pero nunca se sabe ¿Cuál de los tres será? Vale Aprende el ataque especial Bomba de martillería Ahí está Te explicaré el ataque especial De Harley Quinn Se usa con ZR Es la bomba de martillería Que se lanza golpeándola Con el martillo Y ¡BOOM! No temas Que a ti no te hará daño Vale Vamos a aprender esta La acción del muelle Emplea la fuerza de los resortes Para dar un gran salto Hay dos formas de usarlo Si no inclinas L saltarás hacia arriba Si inclinas L saltarás Hacia la dirección indicada Vale Pues... El es más es más potente Aumenta tu vida Ahí está Vale Nos quedan dos mil Vamos a poner... Este Mil trescientos Este ya no puedo Pues... Vida Y ahora sí que sí Ya no podemos hacer nada más ¡Vamos allá! Eh, ¿no? Vamos allá Ahora sí, chicos ¡El mono! ¡Esto ya está el gorro De estos chismes! Voy a cargármelos a todos Ya puedes elijar Harley Quinn Para las misiones Eso me gusta más Creo que no podía poner Más enemigos O sea, más aliados ¿No? ¡A desmadrarse! ¡Wow! Vale, a ver cómo es el... ¡Ah! ¡Toma! Pero ahora también no hay nadie ahí ¡Ahora sí! Vale, uno menos Ahora usaremos la pistola otra vez Vamos ¡Auch! Vale ¡Vamos a ver! A ver Que quiero saltar ¡Hombre! ¡No te caigas! ¡Anda! ¡Mira quién está aquí! Lo del especial ¡Uhú, bravo! Me recuerdan los nombres De los juguetes Por aquí hay algo escondido ¿Verdad? ¡No me lo creo! ¡Mira cómo lo sabía! ¡Mira cómo lo sabía! ¡Ey! ¡Ey! Para esto era el muelle A ver ahí Tengo que subir aquí Vale Vamos allá ¡Bravo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡ZR! ¡Qué nombre! ¡Que no! ¡Madre mía el leño que me van a hacer! ¡Ja! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Zasca! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡No, hombre! ¡No! Tendría que haberse visto bien la foto ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! Claro, con esta hora Hay más lugares secretos A los que acceder Si no miras el techo ¡Ahí está el mono! ¡Mira justo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienda de ropa Nuevo artículo a la venta Bueno, tenemos dinero Creo que estaba por aquí La tienda de ropa Para correr era Este Restaurante 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 Aquí delante era Mira cómo corre ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vamos allá ¿Qué tenemos? ¿Coleteros? A ver, probador ¿Qué diferencia están los coleteros? ¡Ah! Son pendientes Vale, estos son pendientes de arro dorado ¡Oh! Estos me molan más Estos Vale, chaqueta A ver, ¿esta cómo es por detrás? ¡Oh! Eh, girar Está mola también ¿Esa o esta? Por ahora esta Ahí está ¡Mini falda! Oh, que tiene su conjunto y todo Pero sí, también mola Vale, ¿y botas? La voy a poner así Vale, y vaqueros negros ¡Listo! Vale, luego teníamos Con esta No, no era esta Creo que eran con Diana Habíamos conseguido los Eh, zapatos blancos ¿Verdad? Ahí está Pues Ahí está ¡Listo! ¡Mira qué mona! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos allá Vamos a la misión Ya he visto ahí Que había una Un graffiti Pero bueno Da igual Vamos a ver Me marea un poco Cómo corre Tendrán misiones secundarias También Las villanas Ya eres mío No escaparás Harley Quinn Nos vemos las caras De nuevo El mono de juguete Tiene el cómic Por fin Voy a recuperar Mi querido Mi señor J No se lo acorraláis Oh no No Mi edición ultralimitada ¿Eh? Asquerosos cacharros Me las pagaréis Vamos a volar Estos tratos inútiles En mil pedazos ¡Ja, ja, ja! Vale Vale Pues Harley Quinn Cogemos a Diana Y a Bad Girl ¿Ves? Ahora sí tenemos personajes Chicos Empezamos Misión Derrota Los enfurecido ¡Bum! Vale Vamos allá ¡Bum! 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 ¡Ja, ja, ja! Me encanta ¡Ja, ja, ja! Es tan malota Vamos a coger Todas estas cositas De aquí ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Intento escapar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo infinito y más allá! ¡Carly Queen ¡Carly Queen tumba al oso gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Ya era hora, chicos De que nos dejaran usar otros personajes Pero no me esperaba que fuera a ser Harley Queen De verdad No me lo esperaba para nada Al día siguiente Digo yo Una pregunta Se supone Que el Supergirl Tiene ultravelocidad Porque no ha salido Corriendo A por el cómic Bueno, no Porque estaba Harley Y no quiere No quiere que la descubran Claro Aún así La Yo qué sé La confundes Y corres hacia el este Bárbara Desde ahí está Sal y caída Sí Batman contra Joker Hice una ultralimitada Terminó hundido en el océano No estés de bajón Ahora se puede leer cómics En el móvil Y quizás hayamos ganado Más de lo que hemos perdido Sí Las supervillanas Nos han ayudado y todo Incluso podríamos aliarnos En contra de que Encontrarle los juguetes No sé yo Si van a querer ¿Luchaste junto Las superheroínas? Estás como una cabra ¡Ja, ja, ja! Tenía que hacer un poco De limpieza Bueno Vamos a ver Que podemos rapiñar Esta noche Voy a poder usar A Catwoman Wow Están construyendo Un robot gigante ¿Con piezas de Lego? ¿Perdona? Secretos bajo la tierra La sombra del delito Catwoman Catwoman Más os valdría rendir Asnia ¿Rendir nos dices? Esto acaba de empezar Devuelve las joyas Que has robado Y deja de moverte De un lado a otro Como una gata rabiosa Eso va a ser difícil Porque soy Catwoman Astuta y ágil Como un gato Un prodigio De perfección Felinaña ¿Eh? ¿Qué pintan aquí Estos juguetes Justo ahora? Van a por ella Ey, espera Oh no Menuda granizada De joyas Separemos Y busquemos las joyas Vale Pues chicos Lo vamos a dejar Por aquí Si os ha gustado Darle un like Es más Recuerda que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir En twitter Y dejarme en los comentarios Que otro personaje Os gustaría Que nos desbloquearan Para usar A mi me gustaría mucho Catwoman La verdad es que si Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!